Delincuencia sigue haciendo daños en comercio céntrico de Facatativá, están por manada. Desconocido el paradero de segura, aún no hay rastro de cuerpos en el salto del Tequendama. Capturado Ferney, es solicitado por varios delitos en juzgado de Facatativá. Renunció la rectora del Colegio Nacional Evilios y Fuentes. Nuevos planes y proyectos tendrá futuro, deja un gran legado educativo. Piratería versus transporte público, donde están los controles por tránsito y transporte. ¿Quién legaliza las carreras? Esta y más noticias a través de Infórmate Más. Lunes a viernes 8 de la noche por el Canal 3 de Más TV Producciones.